La felicidad mía. Mira al cielo, veo nubes blancas en mi tarde, como espuma vuelan, no son plumas de ave de paso, es mi felicidad. De fe encontrada, la gente se extraña de mi luz, alrededor cambio de mi ser, sentimientos encontrados, de mi meta, fe mía, mi corazón, es fe de Dios, late sin parar. Tú me proteges, me di cuenta, en momento favorecido, favor me das, Dios mío, secretos en mi camino, surco al mío pasar, oración de la tarde, solo, sol divino me acompaña, felicidad completa, surge de mis venas, sangre de mi sangre, rayo de luz, profundo llega a mi interior, fe divina, vivo fuerte, energía doy, bailo solo, feliz, doy para los demás, antes del ayer, hoy recibo fe, la palabra de Dios.